Hola, soy Marco Rodríguez. Hola, amigo, soy Alberto Rodríguez. Venga, todos juntos somos... ¡Lor Rodríguez! Oye, a todos, ¿qué haces tú aquí? Estoy dando hoy vacaciones a la moza rubia de... De hoy no pasa, Arancha. Arancha, y estoy dándole vacaciones a la moza morena de Conexión Asturias. ¿Conexión? Claro. Bueno, muy bien, ¿no? Perfecto. Las tardes de TPA son tardes de Rodríguez. Mira, acordarse de mi apellido. Marco Rodríguez. No, dítelo por aquí. Marco Rodríguez. Alberto Rodríguez, el policero. No, hombre, no, el de pedaladas, el de Conexión Asturias, el de la bici, el pesado. No compares, por favor, dice Rodríguez. Por los dos, los Rodríguez. Venga, va.